lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de agosto libro de isaías capítulo 58 el verdadero ayuno clama voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y enuncie mi pueblo su rebelión y a la casa de jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su dios me piden justos juicios y quieren acercarse a dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniguamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia santo glorioso de jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de jacob tu padre porque la boca de jehová lo ha hablado esaías capítulo 59 confesión del pecado de israel he aquí que no se ha acortado la mano de jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y hablan vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si lo apretaren saldrán víboras sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están sus manos sus pies corren al mal se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos pensamientos de iniquidad destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud esperamos luz y aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra jehová y el apartarse de en pos de nuestro dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto como para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río más el espíritu de jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentor acción y a los que se volvieren de la iniquidad en jacob dice jehová y este será mi pacto con ellos dijo jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo jehová desde ahora y para siempre isaías capítulo 60 la futura gloria de sión levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones más sobre ti amanecerá jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti multitud de camellos te cubrirá dromedarios de medían y de efa vendrán todo lo de sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de jehová todo el ganado de sedar será juntado para ti carneros de nebaiot te serán servidos serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria quienes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de jehová tu dios y al santo de israel que te ha glorificado y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigue más sin mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado la gloria del líbano vendrá a ti si preces pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies y vendrán a ti humillado los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de jehová si un del santo de israel en vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos y mamarás la leche de las naciones el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de jacob en vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia para tus opresores nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que jehová te será por luz perpetua y el dios tuyo por tu gloria no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto